¿Qué es el desarrollo democrático y legislativo de este país? Elena, además, queríamos que nos acompañara porque es una persona profundamente comprometida con los derechos humanos a través de toda su trayectoria vital. Es una persona también comprometida con el feminismo y es una gran experta en política internacional. Pensábamos que esa perspectiva también era importante desde su experiencia también como eurodiputada durante años. Esa perspectiva era importante incorporarla en nuestra reflexión sobre los derechos humanos y la inteligencia artificial. Sabiendo que finalmente estamos hablando del mundo, no solo de nuestro país, sino que todo sucede en un ámbito muy global y que lo que nos pase aquí va a ser algo que va a tener repercusión en todo el mundo y viceversa. Así que, Elena, muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre que la llamamos la tenemos acompañándonos. La verdad es un lujo. Es una gran amiga, además, de muchos años y es un lujo contar con ella esta mañana. Así que tienes la palabra. Gracias, Elena. 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 , Elena. Gracias, Elena. Gracias, Elena. Gracias, Elena. Gracias, Elena. , Elena. , Elena. Gracias. Gracias, Elena. , Elena. , Elena. , Elena. , Elena. , Elena. , Elena. ... , Elena. 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 adoso, Elena. , Elena. Es decir, esto es lo que las hace atractivas. La máquina me habla y yo la entiendo. O sea, que se humaniza. Y en esta relación hay un gran espacio para el mercado, para el consumo. Y ya que nos referimos a la voz, a la que me habla, quiero hablar también un poco del sesgo de género que se produce con la inteligencia artificial, aunque no me detendré mucho porque ayer hubo una mesa muy interesante por la tarde en la que se abordó este asunto. Pero hablando de la voz, se han fijado en las voces de Siri, de Apple, de Alexa, de Amazon y de Cortana, de Microsoft, ahora sustituida por Copilot, creo. Todas ellas son voces femeninas, con toque sensual, voces empáticas y complacientes, sensuales, amables, serviciales. Y eso es así en el 90% de los casos de asistentes virtuales. Que las voces sean femeninas y sensuales y serviciales no es ni mucho menos lo más grave en cuanto a los sesgos de género. Pero sí es una excelente demostración de lo que trato de exponer aquí. El futuro no está escrito, como decía al principio, pero las noticias con respecto a los sesgos de género y no solo de género no son muy buenas, aunque algunas buenas hay. Como decía, ayer hubo una mesa muy interesante sobre este asunto y me voy a referir solo a algunos datos que no se abordaron ayer. Por ejemplo, LinkedIn, la red social orientada al uso empresarial, los negocios y el empleo. LinkedIn, Unión Europea, del espacio de la Unión Europea. De los profesionales cualificados en inteligencia artificial, LinkedIn cuenta con un 84% de hombres y tan solo un 16% de mujeres. En ese espacio que está hecho para los negocios, la empresa y el empleo. Artículos de investigación en inteligencia artificial con firma femenina en LinkedIn solo son el 13,8%. Entonces, ¿qué pasa? Estamos en el siglo XXI. Las tasas de bachillerato y universidad son iguales para ambos sexos. Incluso, en general, hay mejores cualificaciones de las chicas que de los chicos y, sin embargo, la brecha persiste. Eurostat ha hecho una estadística en 2024, una estadística de mujeres en carrera STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, en la que España figura la cola de los 27 Estados miembros. Con una participación en estas carreras STEM del 27,6%, frente a las francesas, que, por ejemplo, tienen un 42,6%. O sea, la situación de España en este aspecto es dramática. FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, que ha publicado su informe anual, dice que la inteligencia artificial puede ser una amenaza para la empleabilidad de las mujeres en un doble sentido. Por un lado, porque sus oportunidades laborales se puedan ver reducidas a causa de la sustitución por la inteligencia artificial de muchas titulaciones que tienen las mujeres expuestas a un alto índice de intensidad, es decir, tareas rutinarias, que son mayoritariamente femeninas. Y, por otro lado, esta es una razón. La segunda razón es que, por la baja participación en las titulaciones con mayor potencial, van a tener una peor exposición a la carrera profesional y al incremento salarial. Y daré solamente dos ejemplos sobre los estudios universitarios con amplia presencia femenina del curso 21-22. Relaciones laborales, 84% de mujeres. Información y documentación, 61% de mujeres. Gestión y administración pública, 56% de mujeres. Todas ellas profesiones con alto riesgo de automatización, es decir, de sustitución por la inteligencia artificial. Y en el polo opuesto, en ingeniería de la computación, somos solo el 12%. Y en desarrollo de software y aplicaciones, somos solo el 14%. Preocupante, ¿no? Una vez más, hay que romper barreras, techos de cristal o de cemento armado para situar a las mujeres en una posición equilibrada. Y es verdad que las máquinas no tienen sexo, pero los datos sí tienen un sesgo de género. Y sobre esto se insistió ayer con muchísima brillantez por parte de las que intervinieron en la mesa. Por ejemplo, hagan ustedes esta prueba. Díganle a la inteligencia artificial lo siguiente. Si en una competición de matemáticas quedan finalistas un niño y una niña, tienes que decirme cuál de los dos tiene mayores probabilidades de ganar. Y la inteligencia artificial les va a decir que el niño... Si le preguntas a la inteligencia artificial quién puede hacer mejor un anuncio para un detergente y tiene que decidir entre un hombre y una mujer, siempre te va a contestar que una mujer. Y son los datos los que alimentan este tipo de respuestas. Así que podemos afirmar que, desgraciadamente, la inteligencia artificial está repitiendo los sesgos de género, aunque, afortunadamente, hay muchas científicas y tecnólogas y filósofas tratando de corregir esta deriva. Y ahora, por no hablar solo de lo malo, daré algún ejemplo de cómo combatir los sesgos de género gracias a la inteligencia artificial. Existe un programa que se llama Blind Stairs, que es un sistema de automatización de los procesos de selección de personal para evitar los sesgos de género a la hora de cribar las candidaturas. Elimina todos los datos personales que pueden identificar el sexo del candidato o candidata y, a la hora de la entrevista virtual, online, crea un avatar. O sea, no sales tú, sale un avatar que tiene rasgos neutros, aunque replica expresiones y gestos de la persona candidata. La creadora de este programa se inspiró en lo que sucedía en la Filarmónica de Boston. En la Filarmónica de Boston solo había un 5% de mujeres entre sus integrantes. Entonces, comenzaron a hacer las audiciones en ciego. Escuchaban al músico, pero no veían quién era. Bueno, pues cuando pasaron a hacer las audiciones a ciegas, aumentaron de un 5% hasta un 41% de integrantes de la orquesta. Hay muchos más ejemplos. Luego, si hay tiempo, podemos abordarlos. Pero, obviamente, los sesgos no son solo de género. De ahí que los observadores del balance entre tecnologías y ética afirman que es imprescindible que los equipos de inteligencia artificial sean plurales, equilibrados, sexo, etnia, edades, diversidad física, etc. Y desde hace unos años ha surgido algo muy interesante, que es el concepto de justicia algorítmica, que trata de confrontar las malas prácticas en los procesos tecnológicos a través de medios legales. Les recomiendo que visiten la página de AXJA, Acción por la Justicia Algorítmica, que se dedican a esto. Son españoles y tienen un manifiesto que es muy, muy inspirador. A mí me ha servido mucho para aprender. Y, por supuesto, también se desarrolla la ciberética o el humanismo digital, que es un poco la preocupación de este curso. Hay cientos de expertos y de organizaciones sociales a lo largo del mundo, no solo en Europa, no solo en Occidente, digamos, exigiendo, avisando sobre este futuro inmediato todavía cargado de incertidumbres. No sabemos hasta dónde va a llegar la inteligencia artificial, pero sí sabemos que debemos situar la dignidad de las personas y su seguridad en el centro de todas las aplicaciones de la inteligencia artificial. Muchas veces tenemos la impresión de que la ciencia va mucho más rápido que el humanismo. Siempre es así, ¿no? El humanismo va como a la zaga de la tecnología o de la ciencia. Y eso es porque la ciencia tiene sistemas de medición que son cuantitativas. O sea, ellos pueden medir el punto de desarrollo en el que están, mientras que el humanismo es mucho más difícil de medir de manera matemática. Pero sí sabemos que la tecnología cinética es un auténtico disparate. Se trata de que la inteligencia artificial ayude a los humanos a cometer menos errores. Hay otra aportación muy interesante que les recomiendo, que es el libro de la neurocientífica y filóloga Carmen Estrada, que se llama La herencia de Eva. Ella es una de las científicas que defiende el control ético, control ético de la tecnología. Aunque también dice que la ética no es la materia dominante en nuestra sociedad, que es más bien el negocio. Por lo tanto, ella no es muy optimista ante el futuro. De la misma manera, y como afirme al principio de esta charla, la inteligencia artificial solo servirá para fortalecer la democracia y los derechos humanos si sabemos establecer medidas reguladoras. Desgraciadamente, la política también está llegando tarde. De momento, asistimos a la concentración de un poder sin precedentes, los llamados cinco temibles. Amazon, Apple, Microsoft, Google y Facebook controlan el desarrollo tecnológico, pero también el uso comercial de todas las aplicaciones. Disponen de muchísima influencia política y de un poder financiero que les permite desarrollar toda la capacidad de las tecnologías más punteras, así como adquirir, o sea, comprar, las startups que estén más avanzadas. Y ese mundo es un mundo casi sin ley, en el que se pueden, por ejemplo, construir perfiles superprecisos de consumidores o de votantes a los que colonizar intelectualmente. Este quinto poder, o el poder de las cinco temibles, está influyendo muy negativamente también sobre el cuarto poder, que es fundamental para tener democracias sanas. Es decir, están poniendo en peligro el rol, el papel democrático del periodismo, que ya, en este momento, navega entre la desconfianza y el desinterés de la ciudadanía. En ese punto estamos ya. Y es por esta razón por la que la Unión Europea decidió, a pesar de todos los mensajes que llegaban, nurbie, torbe, de que la regulación iba a frenar la innovación en Europa, bien, pues la Unión Europea decidió girarse hacia una ley que previera un marco jurídico uniforme para toda la Unión Europea. Es el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Luego podemos hablar de él, no me voy a meter muy a fondo, pero, bueno, en todo caso, es un reglamento de obligado cumplimiento para los 27 y está siendo base inspiradora de otras normas internacionales. Se basa en un enfoque de riesgo. O sea, el reglamento trata de corregir los riesgos que ya se están produciendo. Tiene la mirada puesta en los derechos de las personas, los derechos fundamentales, el impulso a la innovación y a la competitividad. Podemos decir que esta norma convierte a la Unión Europea en líder mundial en desarrollo ético, responsable y confiable de esta tecnología. De momento, los poderosos lobbies de los cinco trabajan contra esta legislación y, si no pueden detenerla, lo que hacen es frenar las inversiones en la Unión Europea a causa justamente de esta regulación. Lo cual, claro, nos sitúa en una posición de desventaja a los europeos. Entre otras cosas, la norma europea va a obligar a que las máquinas estén identificadas, de tal manera que no podamos nunca confundir a la máquina de las personas, que las máquinas no se puedan hacer pasar por personas, cosa que ya ha ocurrido. Ha ocurrido en las últimas elecciones en muchos de los Estados miembros y también en elecciones nacionales dentro de los países. Entonces, es innegable que el futuro sean nuestros nietos y nietas, pues van a vivir en un mundo que va a ser distinto al nuestro porque ellos van a vivir en paralelo en un mundo real y un mundo virtual. Lo van a manejar con muchísima soltura, el real y el virtual. Y hay cosas que para nosotros han sido fundamentales en nuestra formación, como por ejemplo la memoria. Pues probablemente la memoria dentro de 50 años no tenga ninguna importancia, no sea un elemento sustancial del aprendizaje. Pero la pregunta no es esa, la pregunta es si los humanos queremos dejar de pensar del todo. En mi generación hay una parte de la inteligencia artificial que piensa por mí, pero es muy pequeña. En la de mis hijos es un poco más grande, en la de mis nietos más aún, y en la de los hijos de mis nietos, pues prácticamente pensarán a medias. Algunos expertos dicen que la inteligencia artificial puede llegar a ocupar el 80% de lo que se piensa, y nosotros solo el 20%. Lo importante es que ese 20% sea el que gobierne y controle la inteligencia artificial. No importa que el porcentaje sea menor, lo que importa es que ese porcentaje sea el que regule, controle y decida. Y para ir acabando, porque no quiero tampoco cansarles mucho más, hablaré un poco de la situación geopolítica o internacional. El último informe de los auditores de la Unión Europea advierte de que el bloque comunitario se está quedando rezagado, muy rezagado, en el desarrollo de la inteligencia artificial con respecto a otras potencias. Un problema fundamental reside justamente en la inversión. A pesar de que se han puesto en marcha medidas, la Unión Europea no ha logrado alcanzar el nivel de desarrollo que sería deseable en un espacio competitivo, por ejemplo, con respecto a los Estados Unidos y a China. La brecha de inversión de la Unión Europea con Estados Unidos se ha duplicado en los dos últimos años. Hablamos de 21.200 millones de euros en el caso de los Estados Unidos y tan solo de 10.700 en el caso de la Unión Europea. Se nota mucho la influencia de los gigantes tecnológicos, porque son estadounidenses. Google, Microsoft, IBM, Meta, OpenEye. Y también de los gigantes chinos, Alibaba, Baidu, Tencent. La velocidad de crecimiento económico de la Unión Europea sabemos que va a venir determinada si hacemos una cuantiosa inversión en inteligencia artificial, según todos los think tanks económicos de la Unión Europea. Y también dicen estos think tanks que hay un gravísimo riesgo que podemos estar ya corriendo y es que los ganadores de esta etapa en la que estamos se lo queden todo. El famoso The winner takes it all. O sea que tenemos que darnos mucha prisa o si no, nos vamos a quedar absolutamente rezagados. Y tenemos varios problemas en la Unión Europea. Bueno, es que la Unión Europea es un espacio muy particular. Nosotros no somos un Estado como los Estados Unidos ni como China. Entonces aquí todo es muchísimo más complicado. Hay claramente una falta de apoyo del capital europeo a las empresas innovadoras. Hay un muy débil mercado único. en la tecnología de la inteligencia artificial. Hay falta de coordinación entre las autoridades nacionales y las europeas. No se ha fijado un sistema de supervisión para las inversiones en inteligencia artificial. Ni queda claro en absoluto cómo van a contribuir los Estados miembros a los objetivos generales que ha fijado la Unión Europea, que son que necesitamos 500.000 millones de euros al año para inteligencia artificial y tecnologías limpias. Pero además necesitamos dinero para muchas otras cosas en la Unión Europea. Tenemos un problema muy serio para retener el talento. O sea, en realidad los investigadores más avanzados en inteligencia artificial son europeos, se forman en Europa, pero se van todos a trabajar a Estados Unidos. No retenemos ese talento. Y, por lo tanto, estamos, digamos, en este momento perdiendo la carrera. La competencia por la inteligencia artificial, sobre todo en los dos últimos años, esta inteligencia artificial generativa, tan atractiva para el público, está dejándonos completamente fuera de la carrera. Está siendo la inteligencia artificial generativa una auténtica revolución para las industrias y para los mercados. Producir un lenguaje natural con el que los humanos creemos interactuar, está siendo claramente disruptivo. Y China y Estados Unidos se han lanzado a una vertiginosa carrera competitiva por la inteligencia artificial generativa. China y Estados Unidos reúnen el 80% del desarrollo que se está produciendo en este momento en inteligencia artificial. Y la Unión Europea creo que está en el 7%. O sea, imaginaos la distancia, ¿no? China ya es líder en propiedad intelectual y patentes y es líder en inversiones y en capital riesgo. ¿Qué puede hacer la Unión Europea? Pues lo que está haciendo, liderar el debate sobre las implicaciones de la inteligencia artificial en términos de derechos y de seguridad. Porque vamos conociendo que la inteligencia artificial generativa entraña muchas oportunidades y muchos riesgos. en otro campo muy importante por citarlo rápidamente es el campo de la seguridad. Lo que ha pasado hoy, ¿no? Con... de pánico mundial a las ocho y media de la mañana porque no sabíamos si había habido un ciberataque global, ¿no? Pues la inteligencia artificial generativa tiene mucha relación con las aplicaciones militares bueno, esto lo sabe mucho mejor no saque yo así como en los procesos de toma de decisiones en el área de la inteligencia de la información de los servicios secretos etcétera por no hablar de las deepfakes y de la manipulación de la información extranjera en procesos electorales que es un verdadero problema que todavía no estamos siendo capaces de controlar. En el campo de la economía pues es verdad que la inteligencia artificial puede favorecer nuevas colaboraciones nuevas relaciones bilaterales o multilaterales pero aún son muy escasas cada uno está trabajando desarrollando lo suyo ¿no? Y lo que está sucediendo es que se está convirtiendo en otro problema de concentración de mercado como os decía ¿no? de los cinco temibles. En el campo de los derechos es verdad que han empezado a desarrollarse grupos de estudio y de discusión pero esto todavía está siendo de baja influencia en el mundo de la inteligencia artificial. Y por último voy a referirme a la relación entre la inteligencia artificial y la sostenibilidad ecológica porque creo que es un asunto muy grave y el gran público no está en absoluto informado de esto. Es decir los que como decía al principio los que tenemos que tomar las decisiones no sabemos que el consumo energético e hídrico de las grandes tecnológicas cuyo inmenso poder ya he descrito se ha disparado desde la irrupción de la inteligencia artificial generativa. El aumento en los dos últimos años ha sido impresionante el aumento del consumo y coincide justamente con la inversión más brutal en inteligencia artificial generativa. Google ha incrementado su consumo un 16% de agua y Microsoft un 28,7% y ello se refiere tan solo al agua para la refrigeración de los grandes centros de datos y en realidad es agua que no se puede reutilizar porque se evapora. Pues bien, basándose en los datos de consumo directo o sea, no solamente de la refrigeración de las máquinas sino de todo el agua que se utiliza en el desarrollo de la inteligencia artificial el profesor de la Universidad de California Sholly Renn que es especialista en sostenibilidad de la inteligencia artificial afirma que el consumo real de agua en 2023 en Apple fue de 300.000 millones de litros y ese volumen es suficiente para regar el 0,1% de todo el volumen de trigo cosechado en el mundo. En cuanto a las emisiones de carbono pues casi peor las de Google han crecido un 67% en los últimos cuatro años y las de Microsoft un 40% así que hay grandes desventajas grandes peligros para el futuro que no podemos ignorar aunque esto vaya a cambiar para bien nuestro mundo habrá que ver qué hacemos cómo podemos estar por un lado limitando en las conferencias internacionales las emisiones de CO2 y por otro lado utilizando esta cantidad de agua y de carbono imagínense lo que significa esto para los países que no tienen agua que tienen poca agua o sea de qué manera va a volver a quedarse descolgado todo el sur global así que el gran riesgo desde mi punto de vista y esto es una es más bien una aproximación política desde luego no es tecnológica ni científica ni filosófica a mí lo que me parece es que podemos estar construyendo una nueva élite caracterizada por su superioridad tecnológica que va a profundizar en todas las desigualdades las de género las de recursos las sociales las de desarrollo una especie de redcracia en vez de democracia redcracia que vuelva a dejar fuera a más de la mitad de la humanidad así que es imprescindible el diseño y el acuerdo de un marco ético mundial que dote de mecanismos de control y de límites a esta nueva inteligencia no humana con la que ya estamos conviviendo gracias por su atención bueno ahora vamos a dar un tiempo para el debate y por supuesto las gracias a Elena que creo ha hecho una excelente intervención y nos ha abierto un montón de inquietudes y sobre todo nos ha aclarado también muchas cosas y nos ha dado muchísima información así que muchas gracias Elena y tenéis la palabra no hay palabras hola buenos días yo soy Jorge Gómez vicerector de tecnología y sostenibilidad así que los dos temas de la Complutense los dos temas me tocan muy directamente tanto la inteligencia artificial como la sostenibilidad me gusta mucho la presentación perdón las palabras yo creo que aquí en España están haciendo muchas cosas bien en términos de regulación hemos sido creo que el primer país en instalado la agencia española sobre visión de inteligencia artificial yo creo que es un paso muy importante creo que hace falta también aprender cómo se puede regular es cierto que hemos sacado unas normas que hay que ver cómo se implantan no es la primera vez que se sacan normas legislativas que luego su aplicación pues se demuestran muy complicadas pero hay otro elemento en este debate sobre los derechos humanos tiene que ver con los datos que alimentan que es también la justicia para quienes generan esos datos leía por redes sociales una reflexión que a mí me parece muy interesante de los artistas dice yo pensaba que la inteligencia artificial me iba a ayudar a fregar los platos a limpiar la casa a hacer la comida y me iba a hacer la vida mucho más agradable y resulta que es al revés me quita mi trabajo del artista utiliza mi obra para desarrollar actividades y me deja a mí lo que yo no quería hacer entonces es la vuelta de la tortilla y yo creo que ahí también me falta información de exactamente cuál es la situación en España porque sí que es cierto que en Estados Unidos es un debate muy vivo de toda la comunidad de creadores muy activistas muy reivindicativos me ha sorprendido mucho debo añadirlo creo que en Europa en esa reivindicación de los derechos artistas estamos yendo estamos yendo por detrás y son también derechos humanos de una comunidad que la verdad es que formarse como artista y vivir como artista es muy duro que venga ahora una gran tecnológica se apropie de esos datos y lo utilice en beneficio propio para proveer ciertos servicios yo creo que hay una componente ahí de riesgo del sesgo que estoy totalmente de acuerdo y hay otra respecto a la justicia social que se refiere a este colectivo que yo creo que ahora mismo es uno de los principales damnificados entonces me gustaría un poco la opinión y bueno que podemos hacer desde el punto de vista de la regulación muchas gracias la verdad es que eso es uno de los temas pendientes bueno en general yo creo que en general en España en la Unión Europea pero en España particularmente se está trabajando bien digamos se está diseñando bien toda la parte de regulatoria pero estamos muy lejos de haber convertido esto de verdad en un debate social y yo creo que eso es nuestro papel el de la sociedad el de las organizaciones sociales no gubernamentales agencias universidades etc las ideas surgirán de de la toma de conciencia del conjunto de la sociedad porque si no siempre esto siempre será un laboratorio de los que saben para mí el principal déficit es la falta de conocimiento de lo que está sucediendo y de lo que puede suceder en el asunto de los artistas yo sé que hay una o sea lo leí cuando preparaba esta ponencia lo que pasa que no me da tiempo a tocarlo todo hay una red europea de artistas en la que supongo que habrá artistas españoles trabajando por una regulación más estricta pero fíjate que ni siquiera hemos conseguido resolver del todo el problema de los derechos de autor aunque ahora ya la inteligencia artificial te pinta un cuadro como cualquier artista esforzado como tú decías y estamos muy lejos de poder controlar eso yo creo que todavía estamos muy lejos de poder controlarlo y la la legislación que se produce desde arriba pues tiene su importancia pero no sé si vamos a poder como tú decías aplicar y medir si estamos consiguiendo algún efecto en todo caso la legislación tiene que ser transnacional porque no sirve de nada resolver el problema en España porque esto es global y por lo tanto es muy importante que se trabaje Naciones Unidas lo está haciendo que se trabaje desde los espacios multilaterales porque resolverlo en un país concreto no servía de nada porque regularás en España y la gente se irá a las IPs de Francia o del Reino Unido así que este es un ejemplo claro de la necesidad que hay de un gobierno global o al menos de normas globales ¿Hay alguna intervención alguna idea alguna sugerencia? por ahí Hola soy Rebeca Palomo soy la responsable de la unidad de igualdad del Ministerio de la Presidencia Justicia y Relaciones con las Cortes en la charla de ayer por la tarde tan interesante Mariluz decía que parte de los sesgos de género que tiene la inteligencia artificial están motivados por los datos datos que responden casi a ese patrón de hombre blanco hetero y porque los datos son introducidos son programados por hombres mayoritariamente y en su charla nos ha dicho que las profesiones con mayor riesgo de ser automatizadas son profesiones mayoritariamente femeninas así que nos vamos a encontrar con profesiones automatizadas que vienen siendo realizadas mayoritariamente por mujeres con una automatización básicamente masculina y que además va a excluir otros elementos que contribuyen también a lo que es la discriminación interseccional desde lo racial la discapacidad lo rural que podemos hacer que bueno que nos puede aportar gracias sí o sea es que una vez más hemos digamos perdido la oportunidad de que la inteligencia artificial fuera de salida de fábrica igualitaria o sea estamos trabajando en la corrección estamos haciendo políticas públicas de corrección de desigualdades que es lo que llevamos haciendo pues ya unos cuantos años aunque no muchos a lo largo de la historia pero bueno estamos exactamente en el mismo punto entonces hay que hacer en inteligencia artificial lo mismo que hacemos en inteligencia natural o sea hay que establecer mecanismos correctores hay que entre otras cosas hay que eso lo dicen todos los expertos hay que tener grupos multidisciplinares no puede ser que sea solamente gente que sepa matemáticas programación no o sea hacen falta aproximaciones de sociólogos como dice dice Inerarity de filósofos políticos o sea alguien tiene que dibujar ¿no? cómo va a ser el marco de la vida de la gente en los próximos años o sea hay que sacarlo del espacio exclusivamente de la tecnología para inyectarlo digamos de los otros elementos que hacen a la vida de las personas ¿no? la política tiene que entrar pero la política es muy frágil frente a estos gigantes tecnológicos es que fíjese o fíjate lo que ha pasado esta mañana ¿no? de repente bloqueo de todo nuestro sistema vital y es un bloqueo tecnológico informático ¿no? todavía o sea estamos dejando que eso avance mucho más de lo que somos capaces de avanzar nosotros entonces primero en la Unión Europea que es el espacio en el que nosotros podemos intervenir pues necesitamos unida de los estados miembros no que cada uno vaya por su lado necesitamos establecer mecanismos de control y de corrección de quienes participan en los procesos de desarrollo hay que ir corrigiendo cada uno o sea hay que tener una pata digamos correctora de los errores que se cometen hay que considerar que los sesgos son errores porque la inteligencia artificial considera que los datos son la verdad absoluta no hay otra verdad para la inteligencia artificial que los datos y nosotros tenemos que decir que hay errores en los datos no sesgos son errores en los datos bueno pero todo eso es muy incipiente o sea lo primero que tenemos es la norma europea que siendo seguramente insuficiente ya nos da muchas herramientas te obliga a trazabilidad o sea tienes que saber si lo que te están diciendo lo dice una máquina o lo dice un ser humano hay muchos muchos mecanismos hay de conocimiento para el consumidor pero o estamos alertas desde la sociedad civil y desde los poderes públicos o nos van a pasar por encima porque su poder su potencial es enorme y es transnacional además cosa que un gobierno no tiene así que bueno estamos en un momento ciertamente muy muy delicado más alguna intervención yo quería preguntar si yo lo veo como que vamos a ser totalmente manipulados bueno ya no somos en gran medida o sea manipulados de alguna manera ya lo somos porque los algoritmos ya forman parte de nuestra vida lo importante yo creo es ser consciente de eso entonces hay también por eso es tan importante saber de lo que hablamos y tener una aproximación crítica pero pero fíjate cómo son los algoritmos o sea tú de repente estás hablando por teléfono con tu madre que te dice que si conoces algún dentista porque tiene que ir al dentista y al minuto siguiente te caen en twitter o en instagram no sé cuántas ofertas de clínicas de dentista y eso es terrorífico o sea porque es que estabas hablando con tu madre eso está pasando y oye y nos lo tomamos como nos reímos ¿no? ah mira qué gracioso qué gracioso he dicho que quería comprarle a mi hijo una bicicleta de campo y de repente fíjate me han ya tío pero es que eso es tremendo porque ¿no? manipulados ya estamos y en el consumo ¿no? pero también en las ideas o sea los algoritmos hacen que tú en realidad tu relación en un 90% tu relación en redes en un 90% es con gente que piensa igual que tú o muy parecido a lo que piensas tú ¿no? pues que igual que te señalan clínicas de dentista las personas que te leen que te escuchan y que te proponen hablar contigo son personas que están en tu mismo con lo cual se produce una segmentación ideológica de la sociedad que nos trae a donde estamos a un nivel de polarización política como si aquí de verdad estuviéramos a punto de pegarnos tiros ¿no? cuando no es verdad pero esa es la impresión que se tiene o sea que manipulados ya estamos así que lo mejor es educarnos en esta tecnología saber de lo que hablamos y tener una aproximación crítica y exigir exigir a la política que intervenga en algo o sea que intervenga que intervenga en algo que puede ser claramente disruptivo para la vida de la gente y para alguna gente mejorará la vida y para otra empeorará la vida y el problema es que parece que va a empeorar a los que siempre les empeora la vida y va a mejorar a los que siempre les mejora la vida tanto a nivel de nuestro país o de la Unión Europea como del resto del mundo o sea como van a hacer los países desertificados como van a hacer jamás van a tener un centro tecnológico en su suelo imposible entonces estamos reproduciendo las mismas desigualdades bien yo soy Manuel Pereiro investigador de la Universidad Complutense en primer lugar quería darle la enhorabuena me ha gustado mucho la ponencia me ha parecido que tenía un contenido muy sugerente yo solo tengo una pregunta porque a mí me preocupa mucho el poder que con el paso de las décadas veo que vamos dejando en las grandes compañías privadas y en particular en las tecnológicas entonces ha habido un momento de suponencia en el que ha indicado que estas compañías van a hoy cotear el cumplimiento de la regulación del reglamento de inteligencia artificial y simplemente quería preguntar si era consciente si podía comentarnos algunas medidas algunas actuaciones que hayan anunciado que se prevean por parte de estas compañías para no cumplir con esto porque yo creo que ya solo con que realmente hubiese un cumplimiento real de lo que es el reglamento que trata de hacer una cierta armonización de aplicación directa en los distintos ordenamientos de los Estados miembros ya sería mucho camino hecho entonces querría saber de qué manera estas empresas van a jugar para intentar que esto no vaya por el camino correcto gracias no ellas no van a boicotear la aplicación del reglamento lo que van a hacer es no invertir en la Unión Europea de hecho Google tenía previsto una inversión enorme durante el año 24 y 25 y después de la publicación del reglamento ha decidido invertir fuera de la Unión Europea esa es su manera de boicotear digamos es una manera que es legítima en el mercado si ellos van a poder funcionar con mayor libertad en otro sitio pues lo van a hacer por eso es inútil trabajar en un espacio exclusivamente nacional porque lo que harás es perjudicar al país que tenga una legislación más estricta frente a otros que la tengan más laxa pero bueno este es el problema de la competitividad y la competencia en el mundo entonces la Unión Europea tiene muchos problemas derivados no solamente en inteligencia artificial en un montón de áreas industriales tiene un problema que tiene que ver con eso con que aquí regulamos y en otros sitios pues no lo hacen entonces nuestra capacidad de competir siempre se ve un poco limitada por eso Elena gracias por la presentación voy a plantear dos cosas un poco provocadoras a mi juicio el tema tecnológico debería ser planteado en un término medio entre la distopía tecnológica y la utopía tecnológica tú empezaste tu presentación hablándonos de un problema global que ha derivado en una crisis en varios sectores sensibles claro pero también podríamos haber empezado la presentación resaltando las bondades que nos ha permitido el desarrollo tecnológico como es el reconocimiento con mayor exactitud en temas de salud por ejemplo en la detección del cáncer y entre otros ejemplos se habla también de la la inclusión o la implementación de la tecnología precisamente para eliminar o para disminuir la desigualdad para erradicar el hambre está vinculada a la tecnología con todos los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 es decir la tecnología entendida como un instrumento que hace posible la convivencia como está planteado en el título del curso de verano y con esto voy a lo concreto en cuanto a este leviatán tecnológico que has planteado de estas cinco grandes multinacionales claro si bien es cierto no se puede dejar exclusivamente en sus manos el desarrollo tecnológico concretamente de la inteligencia artificial y en estos foros también deberíamos reivindicar la intervención del estado a través de que de una inversión por ejemplo estoy pensando en el desarrollo de la inteligencia artificial a través de universidades de institutos públicos ¿por qué? porque ya ayer detectamos que los algoritmos que están generando las empresas privadas pues persiguen el fin de lucro en todo caso estos algoritmos que potencialmente podrían ser desarrollados por universidades e institutos públicos con una inversión estatal perseguirían el fin que les corresponde que es el bienestar social y en este caso pues también la justicia social eso por un lado quisiera saber tu opinión sobre este enfoque del desarrollo tecnológico desde una áptica pública y privada es decir donde el estado tenga un rol activo el segundo y muy rápidamente está relacionado con las capacidades las capacidades es decir en qué medida en términos comparativos la metodología es adecuada cuando comparamos la inteligencia artificial cuando la inteligencia humana a mi juicio nuevamente considero que no son comparables es decir la inteligencia humana tiene ciertas características y las digamos en este caso no solo la inteligencia humana sino nuestra nuestra naturaleza nos permite tener determinadas características características que nos hacen humanos la inteligencia artificial tiene sus características que la identifican como una tecnología con lo cual plantear en términos comparativos la inteligencia humana y la inteligencia artificial no te parece que podría ser que no podría ser adecuado si completamente si en algún momento ha parecido que comparo la inteligencia humana con la artificial me he equivocado no no hablo de la capacidad que tiene la inteligencia artificial de tomar algunas decisiones que hasta ahora hemos tomado los humanos y cuantas decisiones va a ir tomando que hasta ahora hemos tomado los humanos es decir yo soy muy mayor ya entonces yo cuando quería escuchar música distintas distintas músicas pues lo que hacía era grabar una cinta y paraba arrancaba grababa el disco paraba arrancaba cortaba ¿no? y ahora eso me lo hace solito Spotify bueno pues eso eso es y yo pensaba ¿eh? o sea yo cuando hacía eso pensaba es que a algunos os debe parecer el pleistoceno pero a otros ya veo que no que sabéis de lo que hablo bueno pues no no comparo la inteligencia mi inteligencia eligiendo música con la de Spotify lo cierto es que ya no lo hago y lo hace Spotify por mí entonces lo que hablo es del espacio que va a ir ocupando eso y que lo que importa es que efectivamente el control de ese espacio el control lo tengamos los humanos eso por supuesto con respecto a la intervención del Estado pues claro soy absolutamente partidaria hablo todo el tiempo de control regulación eso se puede hacer de muchas maneras se puede hacer con leyes y se puede hacer con inversión pública en determinados proyectos ya se hace en España eso se hace bueno en toda la Unión Europea eso se hace lo que pasa que no pensarás que puedes competir digamos desde un presupuesto público financiando un proyecto de una universidad con la capacidad que tiene Google de hacer diez veces lo que tú estás haciendo en un pequeño espacio y si ese pequeño espacio que primero es público luego acaba siendo de consumo privado digamos pues lo compran o sea es que ese es el problema claro claro que hay inversión pública en proyectos sociales en inteligencia artificial en todas las universidades del mundo ahora ¿qué capacidad tiene eso de competir con respecto a las cinco grandes o si sumamos a las chinas con las diez grandes? pues escasa siempre es escaso porque el presupuesto público siempre está mucho más condicionado y con respecto a las bondades la inteligencia artificial desde luego claro que hay elementos super positivos en inteligencia artificial por supuesto en el espacio de la salud pero también en la agricultura claro que sí pero aquí de lo que se trataba era de ver hasta qué punto nosotros o sea los ciudadanos y las ciudadanas tenemos capacidad para intervenir o sea conocer intervenir y controlar esos procesos no la tenemos afortunadamente ha habido gente que se ha dedicado a invertir en inteligencia artificial para la salud pero es porque ha habido esa suerte nosotros no hemos opinado sobre eso o sea en términos de democracia nosotros estamos conviviendo con un espacio que está bastante fuera de nuestro control como ha pasado en otros momentos con la ciencia pero ahora mismo con la tecnología eso está pasando yo no sé cuál es tu especialidad pero es evidente que sabes más que yo de tecnología pero la inmensa mayoría de la gente no sabe ni de lo que hablamos entonces eso es un problema de democracia de control democrático y por lo tanto de intervención de los poderes públicos en una tecnología que va a ir cambiando poco a poco la vida de la gente Hola yo soy Cristina soy politóloga y socióloga que estudié ya en el 70 y algo o sea hace muchos años o sea que has lavado cintas de música como ya sí y de todo y he cortado la carretera de la Coruña varias veces bueno que yo el otro día hablando con un médico y tal le comenté un poco que iba a hacer el curso entonces me trasladó como una inquietud muy grande en el aspecto de que cada paciente es un mundo entonces un fármaco que te lo diagnostique mediante la inteligencia artificial con una serie de parámetros tal en una persona puede funcionar incluso siendo de la misma familia o sea un hermano le va muy bien en el fármaco pero a ti te hace polvo sobre todo en temas de tensión o tensión baja tensión alta tal entonces dice yo estoy desbordado porque va a faltar lo humano y vamos a estar en manos de que lo mismo te tomas lo que sea que te lo dice la inteligencia artificial y te hace polvo ¿no? entonces esa indefensión dentro de la sanidad se puede trasladar a muchísimos campos la política procesos electorales que pueden ser manipulables que no controlas ya nada solamente va a ser unos ítems determinados entonces quería saber tu opinión sobre todo sobre esta inquietud que hay que tenerla yo creo si eso lo más importante es saber que eso puede pasar ¿no? bueno yo en el tema de la medicación y tal no he leído nada sobre ello ¿no? también a veces los médicos te dan una medicación que te hace polvo también también y yo soy promédicos total pero pero bueno se supone que se debería utilizar la máxima muy sencilla de esto muy sencilla así como de andar por casa es que la inteligencia artificial tiene que servir para ayudarnos a los humanos a mejorar nuestras vidas nuestras capacidades eso que sea útil que nos sirva a nosotros y que nos sirva además para que nosotros vivamos mejor tengamos más tiempo ese debería ser el principio ¿no? claro estamos en el inicio probablemente esa inteligencia artificial que te acaba dando una medicación que no está exactamente adecuada mejorará con el tiempo porque luego hay otras cosas que son maravillosas ¿no? por ejemplo los sistemas de inteligencia artificial que hacen cirugía una maravilla una maravilla y el ser humano jamás sería capaz de hacer una cosa así o sea que esto tendrá su desarrollo pero para mí lo más importante es exigir a las empresas tecnológicas a los gobiernos a los parlamentos a los expertos que esto tiene que servirnos a nosotros y no al revés que estamos a punto de que sea al revés y ante eso es ante lo que hay que levantarse y tomar conciencia y hablarlo hablarlo entre nosotros y que desde luego los gobiernos deberían yo creo establecer un sistema de comunicación muchísimo más horizontal y muchísimo más transparente con especialidades como la tuya ¿no? o sea hacen falta sociólogos hacen falta politólogos hacen falta filósofos hacen falta lingüistas hacen falta humanidades o sea tienen que entrar las humanidades en todo porque si no claro él decía que existen médicos porque hay enfermedades claro o sea esa máxima claro yo existo porque la gente se pone mala claro pero que intenta o sea si de repente la gente no se pone mala pues nada porque todo está fenomenal y todo está perfecto claro ¿qué pasa? pues que no habrá médicos no harán falta médicos eso sería estupendo no pero que quiero decir que se presentan tantos interrogantes hay miles de interrogantes porque estamos en el momento de la transición o sea esto es como cuando salió la imprenta o como cuando el tren estamos en el momento de transición todavía no no somos capaces de ver qué va a pasar pero ya ahora hay que estar interviniendo porque si no cuando queramos darnos cuenta pues habrá pasado por encima gracias vamos a finalizar bueno vamos a finalizar por supuesto muchísimas gracias Elena porque creo que que ha sido muy muy interesante tu aportación habéis hablado hemos hablado por ejemplo y se ha hablado aquí de la polarización política de lo que afecta todo esto a la democracia yo estoy segura que de algo de esto también va a hablar el secretario de Estado que intervendrá ahora Rafael Simancas si os parece no vamos a hacer pausa creo que es mejor que continuemos con su intervención porque él está aquí y está afuera y por lo tanto os pido que esperéis y ahora continuamos aplausos 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 aplausos